Ten presente esta información. La moringa sirve para adelgazar o bajar de peso. La moringa aporta gran cantidad de fibra, tiene alto contenido de nutrientes y bajísimo en grasa. Sirve para adelgazar. Contienen vitaminas del grupo B que mejoran la digestión, transforman los alimentos en energía sin acumular grasa. Es evidente que reduce el hambre y baja de peso. Produce un estado de bienestar general. Lo que más se usa del árbol de moringa son las hojas, pero predominan las semillas para adelgazar. Buenísimo para depurar el organismo por sus efectos diuréticos y sus cualidades laxantes. Con la vitamina B de la sangre, los alimentos se convierten en energía, muy rica en hierro y otros nutrientes. Tiene la cualidad de quemar grasa. Esto significa que mejora el metabolismo. Para consumir semillas de moringa, primero se deben pelar. Al hacerlo queda una bolita blanca amarilla. Se machaca un poco para que sea más fácil tragarla con un vaso de agua, como si fuera una cápsula. Para bajar de peso, traga una semilla de moringa antes del desayuno y antes del almuerzo, todos los días, cada semana, cada mes, hasta lograr el beneficio de adelgazar. Para bajar de peso, puedes emplear cápsulas de moringa en polvo. Consume dos cápsulas antes del desayuno y antes del almuerzo, igualmente por todo el tiempo necesario hasta lograr adelgazar. Te recomiendo llevar un control de peso semana a semana y hacer ejercicio. Si no haces ejercicio, no esperes que la moringa haga todo el milagro sin que tú hagas ningún esfuerzo para quemar grasa acumulada. Recomendaciones. No consumas moringa antes de ir a la cama porque te causa insomnio. Se debe consumir tres o cuatro horas antes de ir a la cama. No consumas moringa con el estómago vacío porque causa acidez. Consúmela antes o después de las comidas. Si se usa en exceso, causa diarrea. La moringa puede mejorar tu vida y tu salud. Ayúdame a llevar esta información a millones de personas que la puedan necesitar. Suscríbete y haz clic en me gusta. ¡Gracias!